hola chicos te voy a hacer un vídeo cortito les voy a explicar el por qué se hizo este baneo masivo en Free Fire y una filtración del Lucky Royale que supuestamente va a entrar mañana por eso se lo voy a explicar después chicos hay cuentas que fueron baneadas de youtubers de todo tipo muchas cuentas fueron un baneo masivo y todo porque cierto que Garena metió esas cajitas donde te podía ganar los 15 mil diamantes no eran 10 mil diamantes la gente al final terminó abusando de esas cajas entre comillas según Garena terminó abusando de ello y hubieron muchas personas que recargaron muchos diamantes y básicamente la explicación que dieron fue que las cuentas fueron baneadas por exceso de recargas de diamantes por recargar muchos yo no le encuentro sentido a eso porque están recargando diamantes o sea más plata para Garena y banearon esas cuentas por recargar más diamantes que les combina ellos porque ganan más plata eso no les veo mucho sentido en realidad vale yo creo que fue porque abusaron de las cajas y hubo mucha gente que se ganó el premio mayor que eran los 10 mil diamantes yo creo que eso a Garena no le gustó que ganaran muchos diamantes y bueno gratis entre comillas porque igual uno se gastó mucha plata y mister steven cargó un millón de diamantes cargó mucha plata y mucha plata en su cuenta a antronics también le bañaron la cuenta a whatsapp también le bañaron la cuenta y quizá a cuantos otros youtubers más y a personas que no son youtubers también que hayan recargado muchos diamantes justo dentro de estos días y fueron se fueron baneados por eso y yo por lo que leí chicos creo que van a borrar desde el día que pusieron las cajas y empezaron a la gente a recargar diamantes creo que van a empezar a borrar todo lo de las cuentas todo lo que hicieron en esos días van a empezar a borrar las cosas es que me refiero con borrar las cosas no sé si ustedes se compraron cosas esos días y recargaron muchos diamantes a lo mejor quizá se los borren no es que no explicaron muy bien en realidad iban a bañar esas cuentas y después se le van a devolver vale pero van a borrar unas cosas aquí que básicamente eso fue el abuso de las cajas eso fue lo que explicaron ellos que no sé chicos o sea no se preocupen si alguno de ustedes que está viendo este vídeo tiene la cuenta bañada se la van a devolver pero yo creo que les van a quitar algunas cosas de que se hayan comprado dentro de estos días en el día que hayan estado las cajas lo más probable que yo creo que va a ser un cagazo enorme es que no sé si van a devolver los diamantes que uno recargó y se compró cosas no creo que devuelvan los diamantes ojalá es que sí pero no sé chicos recen de que cae arena devuelva los diamantes o si no se va a matar un cagazo que no lo va a poder yo creo que como se llama remedir o algo así creo que era la palabra porque con ningún premio que den a menos que te den diamantes de vuelta no te van a poder devolver la cantidad de diamantes que te hayan quitado quiero perdón si me tocó mucho el pelo hoy pero ando con esto no sé como para cagar y básicamente eso no se preocupen por sus cuentas se las van a devolver pero quizás con algunas cosas menos vale le van a quitar algunas cositas encuentro en realidad que fue una estupidez no sé para qué pusieron esas cajas si sabían que la gente iba a recargar una cantidad de diamantes para obtener el premio y ahora banean esas cuentas porque tenían el premio y recargaron muchos diamantes es que no tiene sentido si ellos lo que arena sale ganando porque la gente carga mucha plata no entiendo qué pasó no sé por qué hizo este baneo masivo de verdad digo porque la gente gasta los diamantes para ello y eso es plata de uno que a garena le contiene en realidad no sé por qué pasó yo creo que fue por el premio porque mucha gente se ganó mucho el premio ese de los diez mil diamantes yo creo que por eso venían las cuentas y deben estar revisando a ver qué cuentas ganaron todas esas cuestiones y todo eso así que eso chicos ahora les voy a dejar la filtración del lucky royal de diamante que supuestamente entra mañana pero en realidad el lucky royal de diamante termina en nueve días así que no se quería llegar en verdad no llega mañana va a llegar dentro de nueve días y eso no olvides suscribirte dejar tu like un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!